Hace un año atrás estábamos el día 26 y a nosotros nos avisaron que había un corazón para Bauti y bueno, el 27 fue un día muy largo para nosotros porque no dormimos. Fue el día que se hizo el trasplante y bueno, desde ese día, ayer nos acordábamos de ese día y nos traía un poco de sensaciones encontradas. Muy angustiantes. Sí, la verdad que sí. Sí, ahora contentos porque Bauti está bien, pero nos acordábamos de esos momentos y eso y es muy triste. ¿Cómo han sido estos 12 meses, desde ese momento tan difícil, de tanto miedo, hasta hoy? Sí, qué sé yo, los primeros meses fueron de bastante control, cada un mes teníamos que viajar a Buenos Aires y bueno, después se fue espaciando un poco más. Ya los primeros cuatro meses fueron así, después fue cada tres meses y ahora estamos yendo cada tres meses más o menos y o sea, cada control que lo ven a él, lo ven bien, entonces nos pasan un poco más largo el tiempo para ir. Así que ahora tranquilos, pero los primeros meses teníamos que ir mucho a Buenos Aires. ¿Bauti recuperó una vida normal? Sí, sí, Bauti, cuando él salió del quirófano, del trasplante, había quedado con una secuela en el pie y que no podía moverlo mucho y bueno, en estos tiempos ya lo recuperó totalmente. Así que justamente el jueves estuvimos en Buenos Aires, en controles y la neuróloga lo vio muy bien y recuperó el 100% de la movilidad del pie. Así que muy contento con eso, con todos los progresos que va teniendo él. Está yendo a la escuela, teniendo una vida normal de un adolescente de 15 años. Sí, sí, todo normal. Lo único que él toma medicación nada más, pero la vida es totalmente normal. Hace todo lo que hace cualquier chico de 15 años. ¿Ustedes han tenido contacto con la familia de la donante? Sí, sí, nosotros sabemos quién es. En verdad por ahí no lo decimos porque ellos pidieron privacidad y no lo queremos decir, pero nosotros sabemos quién es y tenemos contacto con ellos. ¿De qué manera se relacionan? ¿El dolor, la esperanza, la vida, la pérdida de alguien querido? Y mirá, nosotros cuando Bauti recibió el corazón, a los dos días me llamó la chica que era hermana del donante y bueno, me dijo que ella era la hermana del donante y que me dio el nombre de la persona y todo y bueno, nosotros lo mismo que nos habían dicho los doctores de Garrahan, así que bueno, ahí supimos que era ellos. Y como Bauti se hizo tan conocido el caso, entonces ella se puso en contacto enseguida con nosotros. Y bueno, en verdad no sabíamos qué decirle nosotros, ¿viste? Porque la alegría nuestra era el dolor de ellos. Así que, no sé, tratamos de... no sabía qué decirle y bueno, la traté de consolar y agradecer de toda forma de lo que habían hecho por nosotros. Y bueno, y de ese momento hemos tenido una relación con la chica, siempre nos escribimos y con más que nada con mis señoras se escribe mucho. Un mensaje final sobre la donación de órganos. Ustedes que lo han vivido y los siguen viviendo tan de cerca. Y bueno, mirá, nosotros hasta el momento que nos pasó esto no teníamos la conciencia de lo que era. Luego cuando nos pasó, conocimos un mundo totalmente distinto en el cual nosotros nos dimos cuenta que estábamos muy equivocados, que no nos habíamos informado, que no sabíamos lo que era. Pensamos que nunca nos iba a pasar, porque ¿quién se va a imaginar que le puede pasar algo así? Pero bueno, una vez que te pasa esto, como que tomás conciencia y bueno, y tratás de, qué sé yo, de incentivar a toda la gente que podés a que se haga donante. Porque así como hoy lo podés dar, en otro momento lo podés necesitar, ¿viste? No sabes lo que puede pasar en tu vida. Nadie lo sabe todavía.